Más de mil adultos mayores se dieron cita el pasado sábado 14 de noviembre del año en curso para recibir apoyos económicos que ofrece el gobierno federal a las personas mayores de 68 años. En orden y cumpliendo las medidas de sanidad que la nueva normalidad impone, adultos mayores y sus familiares se dieron cita en el Deportivo Barreto de la ciudad de Petraslam para recibir apoyos económicos que el gobierno federal ofrece a las personas que tienen una edad mayor a los 68 años. Los beneficiarios expresaron lo positivo del apoyo recibido, mientras que Martín Hernández Hernández, coordinador municipal del programa Bienestar Social en Petraslam, explicó ante las cámaras las características del programa. ...regional en la Costa Grande. ¿De qué es el elemento de hoy? Son apoyos a los adultos mayores del municipio de Petraslam. Ellos reciben un apoyo a través de un medio de pago que se llama etiquetas. ¿El apoyo es económico o es...? Es un apoyo en el económico. ¿Aproximadamente cuántas personas salen beneficiadas del programa? En total. En total estamos hablando de alrededor de 2.000 personas en el municipio. ¿Y cuáles son los requisitos para ser beneficiario? Tener 68 años de edad cumplido. Para censarte solamente requieres tu creencia de elector original. ¿Cómo está respondiendo la gente al programa? Creo que la gente está muy agradecida. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una propuesta de aumentar al doble la pensión. Esa es una situación que se ha cumplido. Ahora los adultos mayores reciben el doble del apoyo que recibían en el anterior sexenio. ¿Dónde gira la verdad? Pues nada más que nos ayuden los que son beneficiarios de este programa, porque los llamamos por hora, por fecha y hora, y que nos ayuden cumpliendo con la hora que les decimos para que no haya aglomeración, porque intentamos cumplir con lo que son las normas de salud. Muchas gracias. Elvira García Labrema. Usted es beneficiada del programa de adultos mayores. ¿Qué opina del programa? Muy bien. Se nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque estamos muy pobres y nos ha servido bastante. Se les agradece a López Obrador la obra que está haciendo. ¿Cuánto tiempo lleva el beneficio del programa? Un año. ¿Algo que quieran decirle a las personas que quieran ser beneficiarios? Pues que se anoten, que se vengan a anotar a las personas que no tienen este apoyo, que se vengan a anotar. ¿Sí le ha ayudado mucho el apoyo? Hoy bastante. ¿En qué sentido? Pues me puse a vender un cena y de ahí estoy sacando y me ayuda mucho el apoyo. Porque está uno muy polio ahora con la creciente del río que se nos fue todo. Se nos echó a perder todo, los colchones, todo. Así que por eso nos ha ayudado bastante. Muchas gracias. Los organizadores del evento aseguraron que los apoyos seguirán llegando a los beneficiarios y los invitaron a apoyar cumpliendo con el orden y las medidas de sanidad para asegurar la buena logística de las entregas. Informó Abel Hernández. Gracias. Gracias.